Esta es una almazara familiar que comienza, sus inicios son en el año 2017, cuando comienza como un emprendimiento familiar y luego esto fue creciendo rápidamente con un reconocimiento que se nos hizo también a través de Guía Oliva y también a través de la denominación de origen que es un reconocimiento también a la calidad de los aceites locales. Entonces eso es lo que estamos desarrollando acá, somos una almazara de producción de aceite de oliva, una almazara familiar que promedio este año molió 40.000 kilos, que no es menor para una almazara tan pequeña y eso es lo que estamos desarrollando en este momento, un emprendimiento para la venta y producción de aceite de oliva en el Valle del Huasco. El premio que recibimos el año pasado fue la empresa Revelación de Guía Oliva, donde se reconoció nuestro aceite de variedad sevillana como el mejor, uno de los mejores, de los 10 mejores de Chile y también el aceite, el blend y el manzanilla salieron también dentro de los 10 mejores, dentro de los 20 mejores. El apoyo de Inia siempre ha sido súper importante durante toda la vida de Alma del Huasco, puntualmente en sus inicios, cuando se podía maquilar en esos tiempos y después, por supuesto, el apoyo técnico que hemos tenido de Verónica Arancilla, que ha sido nuestra compañera durante estos tres años, casi cuatro de carrera que ya llevamos, ha sido súper importante. Sin ellos yo creo que estaríamos como en niveles más bajos, la verdad. Hemos subido el nivel de nuestra calidad de aceite gracias al apoyo técnico de Inia y puntualmente de Verónica, por supuesto, que la calidad profesional hace todo distinto. Ha sido importante y emocionante también reconocer el territorio a través de la denominación de origen y a través también del empoderamiento de las mujeres. En este sentido, aquí en el Valle del Huasco, vemos varias que estamos volviendo al campo y retomando las empresas familiares que tenían nuestros abuelos puntualmente. Somos como la generación, nos saltamos una generación y volvimos el resto. Entonces ha sido bastante importante poder visibilizar el trabajo que se está haciendo y el poder de las mujeres, bueno, que siempre ha sido invisibilizado durante tanto tiempo. Entonces poder posicionarnos como pequeñas productoras a nivel regional y nacional es una tremenda oportunidad que tenemos todas las que estamos emprendiendo en este tema de la producción de aceite de oliva aquí en el Valle puntualmente, que lo estamos haciendo también con harto corazón porque hay cosas que son bastante importantes. Por ejemplo, en el tema de la denominación de origen, no solamente estamos valorizando nuestro aceite de oliva o la variedad sevillana, sino también estamos valorizando el río, estamos valorizando también el ecosistema, estamos valorizando todo nuestro alrededor con esta denominación de origen. Así que creo que esto es importante y es bastante grande. Yo creo que soñamos poner en alto el nombre de Huasco, que el territorio sea reconocido como un territorio agrícola, que podamos decir que acá tenemos el mejor aceite de oliva de Chile, que sin duda es así, y soñamos con que todo esto surja y le pueda dar movimiento a nuestro querido y amado Valle. ¡Gracias!